en el sector conocido como la zona cero trabajan 12 máquinas para apoyar la labor de búsqueda y rescate. Se tiene un total de 276 cuerpos recuperados. Según el vocero del comando de incidentes aún no se ha realizado ninguna orden para detener las operaciones de búsqueda y rescate. Las labores continúan, todavía no tenemos ninguna orden superior para poder detener los trabajos de búsqueda y rescate. El presidente Alejandro Maldonado visitó los albergues junto a la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal para supervisar los servicios y atención brindados a los damnificados del deslave ocurrido el 1 de octubre. El mandatario habló sobre la situación de las viviendas que serán otorgadas a los damnificados, aclarando que mientras se les realice la construcción se les proveerá de subsidios, pero aún sigue siendo una propuesta que está siendo evaluada. Un promedio de 200, solo para los damnificados. Hay donaciones y con esas donaciones se va a hacer lo mejor porque se hace la vivienda por administración. No vamos por contrato, porque los contratos siempre son más caros y a veces son más complicados. Por esta ocasión los albergues tuvieron sus puertas abiertas, ya que a los medios de comunicación se les ha negado la entrada, porque las constantes entrevistas provocan que las personas vuelvan a revivir la horrible tragedia que les ha afectado de gran manera. Ellos han sentido molestia en algún momento, que vienen personas a preguntarles cómo están, cómo se sienten. Sabemos ese dolor que están viviendo las personas, por lo tanto hay coordinación de diferentes instancias y se ha solicitado en algún momento poder restringir esto, pero es directamente para apoyo social, psicosocial para las personas que se encuentran albergadas. Los habitantes del Cambrai 2 se mostraron muy agradecidos con la visita de Maldonado. Porque ya tenemos más esperanza para tener nuevo una casita, que ahorita pues ustedes saben que nos quedamos a cero, pero con la ayuda de Dios, Dios es lindo, nos ha fortalecido bastante. Y gracias por haber venido todos a ver cómo estamos, pero estamos muy bien atendidos. Y al señor presidente que le logré dar la mano, muchas gracias y gracias por todo su apoyo. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Emilio Artiga. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación trabajan en conjunto para determinar la custodia de los menores de edad que quedaron huérfanos tras lo ocurrido en el Cambrai 2. El día de hoy, precisamente, la Procuraduría General de la Nación iba a empezar una serie de visitas de acuerdo al listado que tienen en relación a niños, niñas y adolescentes que están con algún familiar, alguna tía, un primo, abuelos, abuelas, que puedan estar protegiendo a los niños en este momento. De hecho, la ubicación para la reconstrucción de las viviendas a las que serán trasladadas las familias que salieron afectadas tras el deslave en el Cambrai, ha generado diversas reacciones, luego de que entre las propuestas se contemple un terreno que sería expropiado al crimen organizado. Es por ello que Andrea Domínguez nos da a conocer la opinión de nuestros seguidores en las redes sociales. Adelante, Andrea. LG G4 presenta Autoridades evalúan la posibilidad de trasladar a los damnificados y evacuados por el deslave en el Cambrai 2 a un terreno que sería expropiado al crimen organizado. Es por ello que preguntamos a nuestros seguidores, ¿cree usted que se deberían analizar también los terrenos que han sido inmovilizados al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti para la ubicación de estas viviendas? Estas son algunas de las respuestas. Esmeralda González de Barrios comentó, claro que sí, si esto fue adquirido con el dinero que se le robaron al pueblo. Selena Rivas, inmediatamente hay que ubicar a todos los damnificados y confiscar. Hay más propiedades que estos delincuentes cobardes han robado. El usuario Akonofre, claro que sí, estas propiedades fueron obtenidas por medio de lo defraudado, aunque digan que no. Aura Marina de Rodríguez, por su parte, señaló, hay tanta necesidad de vivienda digna en nuestra población que si deben ser consideradas estas propiedades. Edna Alesio publicó, claro que está muy bien, los guatemaltecos necesitan donde vivir y los ladrones ya tienen su casita, Santa Teresa y Matamoros. El usuario Carlos Cordero Linares enfatizó que se deben de convertir en un instituto de capacitación tecnológico de Zaragoza o centros de escuela ambiental. Juan Carlos López señaló, deberían de lotificar todos los terrenos de Valdetti, Oto Pérez y Monzón y rifarlo a personas de escasos recursos que no tengan viviendas. Recuerda estar pendiente de nuestra página www.guatevision.com para enterarse de las noticias más relevantes a nivel nacional o internacional, o seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba guatevision-tv y en Facebook nos encuentra como Guatevisión. Pase buena noche, les saludo Andrea Domínguez. LG G4 presentó Música 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 Música